La vaca mariposa tuvo un terné, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no sé, la vaca mariposa tuvo un terné. La sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes que no sé, la vaca mariposa tuvo un terné. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas hasta el caney. Para él y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. Tremenda iniciativa de curadas para realzar el recuerdo y el valor de nuestro Simón Díaz. Un abrazo grande a todos ustedes de aquí, desde la Isla del Hierro, la Isla del Meridiano. Y felicitaciones a curadas por su tremenda iniciativa. Un abrazo grande. Un abrazo grande.